El Señor El Señor es tu guardador. Es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Vamos iglesia, arriba. Vamos amigos. Vamos a levantar un nuevo cántico en esta tarde. Quiero ver tus palmas arriba, vamos. De donde viene mi socorro, mi ayuda viene de ti. ¡Arriba! ¡Vamos a cantar todos! El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Abrazaré mis ojos a los montes. Te veré radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia. Porque sé que tú sigues siendo Dios. Y tú sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves Sé que me cuidas a mí Ya nada puede separarme Porque dependo de ti Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar Alzaré, alzaré Mis ojos a los pontes Te veré radiante como el sol Seguiré lo que yo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡De dónde! ¡De dónde viene mi socorro! ¡Dice! ¡Mi ayuda viene de ti! ¡Amén! ¿Qué sanas corazones rotos? ¡Mi ayuda viene de ti! ¡Eso! ¿De dónde? ¿De dónde viene mi socorro? ¡Mi ayuda viene de ti! ¿Quién sana? ¡Mi ayuda de él! ¿Quién sana corazones rotos? ¡Mi ayuda viene de ti! ¡Hey! ¿Quién sana corazones rotos? ¿De dónde viene mi socorro? ¡Mi ayuda viene de ti! ¡Mi ayuda viene de ti! ¿Quién da descanso? ¿Quién da descanso para el alma? ¡Mi ayuda viene de ti! ¡Hey! ¡Alasaré! ¡Millanos hacia el cielo! Te veré Obrando mi favor Seguiré Tomarlo de tu mano Porque sé Que tú sigues siendo Dios Que tú sigues siendo Dios ¡Arriba! Hoy, hoy, que tú sigues siendo yo Hoy, hoy, si me encuentro perdido Sé donde te puedo encontrar Amén, gracias Cristo Un grito de júbilo Amén